Lo que prevé este marco, esta ley que es muy importante y muy valorada y muy esperada es que escalonadamente hasta el año 2031 se llegue a que el presupuesto de la inversión en ciencia y tecnología del Estado llegue al 1% del PBI, eso es realmente muy importante. Hoy estamos en el 0,28, 0,30, con lo cual vamos a tener muchas más herramientas. Por otro lado tiene características muy importantes de la ley porque habla de la cuestión de género y también algo que es muy importante que es la federalización de la ciencia, o sea empezar a trabajar desde las provincias, desde las regiones para poder construir un sistema científico tecnológico acorde a las necesidades de nuestro país, pero basado en las capacidades que hay en cada una de las provincias, de las regiones, de las municipalidades.